Si estás en el auto, en el colectivo, tomando unos mates o donde sea, toma nota. Un lugar para seguir aprendiendo junto a los mejores especialistas y referentes. Bueno, estamos con Lorena Moscovich. Bienvenida. Ella es jefa de experimentación en laboratorio de aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina y conferencista del eje potencia humana del Congreso Internacional Innova Educa 21. Un título increíble, te digo, ¿eh? Sí, demasiado largo. No, pero está bien, pero está bien. Estamos acá para hablar de inteligencia artificial. Obviamente yo te voy a traer un poco para el lado de la educación, que es, bueno, lo que yo conozco, pero me interesa pensar, para empezar y romperle el hielo, que nos cuentes si la inteligencia artificial puede ser como un socio estratégico en ámbitos educativos o en cualquier ámbito. Bueno, gracias por el espacio. Considero que sí, en realidad la inteligencia artificial va a transformar un montón de cosas, pero también va a ser una herramienta. Creo que nos tomó tan por sorpresa, creo, sobre todo de la mano de ChatGPT, pero es algo que se viene desarrollando hace muchas décadas, que puede llegar a ser un poco paralizante, ¿no? Sobre todo cuando vos decís, bueno, ok, evalúo conocimientos, o mando un trabajo domiciliario, ¿cómo lidio con eso? Y creo que hay un montón de cosas que sí, que van a tener que ser replanteadas, pero que hay una serie de capacidades que tienen las personas y que se enseñan en los ámbitos educativos, como pensar causalmente, preguntarse cuáles son las razones o las causas de determinados fenómenos, que van a ser irreemplazables. Y que en todo caso la inteligencia artificial apoya en el ámbito educativo, pero que todas esas herramientas están a la orden del día y tienen mucha actualidad. Y también a veces uno se pregunta qué pasa con la inteligencia artificial en el ámbito educativo, teniendo como estándar lo mejor, es decir, estar en un aula, con un profesor. Sí, lo ideal. Y lo ideal. Pero también pensemos en otras circunstancias donde, por ejemplo, los chicos no acceden a los ámbitos educativos o no acceden a determinadas situaciones o la tecnología, pensemos una situación donde se facilite el acceso a internet idealmente o, no sé, por datos del celular, y que vos puedas acceder a determinadas experiencias educativas, aun cuando no podés acceder a la escuela por diferentes circunstancias. No que sea lo ideal, pero cuando se vienen en contextos más desventajados, bueno, puede ser una herramienta para facilitar los procesos educativos también. Claro, yo lo que veo es como que están todos enfocados en los peligros de la inteligencia artificial y nadie piensa en las potencialidades. Yo como docente, como que estamos todos asustados, como, no van a hacer más la tarea, van a copiar, no sé qué, pero para esto es una herramienta, me puede servir para esto. Resolver situaciones problemáticas, aprender a hacer un resumen, corregir un texto, siento que tiene como una potencialidad, y por eso te pregunto, ¿qué potencialidades ves en las inteligencias artificiales aplicadas al ámbito educativo? A ver, hay, sobre todo yo creo que hay toda una circunstancia de facilitar o de acelerar procesos o procesos de investigación. Hoy por hoy un chico puede acceder a fuentes de todos los lugares del mundo, a diferentes puntos de vista. De todos modos, para mí lo más importante es la posibilidad del estudiante de poder analizar la veracidad de esto, de cuestionarse de dónde vienen determinada información, porque incluso la inteligencia artificial se ha comprobado que miente. Miente, si no sabe, miente. Exactamente. Lo peor que puedes hacer es hacer un trabajo académico, descansando solo en la inteligencia artificial, porque inventa obras que de repente no existen. Pero hay cosas que realmente no sé qué decirte. O sea, la respuesta es no sé. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque cuando, no sé, primero apareció la fotocopiadora, se pensaba, bueno, no sé, los estudiantes ya no van a leer libros, van a leer solamente capítulos, y se pensaba que todo era negativo, y sin embargo le permitió acceder a la educación a gente a menor costo. Después cuando, no sé, aparecieron, no sé, las computadoras, o apareció internet, siempre se pensaba que determinados cambios tecnológicos iban a atentar contra habilidades, ¿no? Bueno, no van a escribir más. Bueno, no se enseña más caligrafía en las escuelas. Entonces, capaz atenta contra cosas que a lo mejor no vamos a necesitar más, ¿no? Y bueno, no se enseña caligrafía, pero se va a enseñar a codear en las escuelas. Entonces, hay horizontes que, yo puedo ponerte ejemplos de cómo puedes facilitar algunas tareas educativas hoy, ¿no? O, por ejemplo, no sé, un profesor que con un modelo de Machine Learning puede predecir, no sé, cuántos de sus estudiantes pueden tener un desempeño bueno o malo. Eso no va a reemplazar el uno a uno. Para nada va a reemplazar el uno a uno, y esa intuición que tiene el maestro. Ahora, la potencialidad va a ser cosas que hoy todavía no sabemos ni que existen, en un punto. Sí, sí, siento que esto, que es una herramienta que hay que incorporarla y pensarla como potencialidad y no como miedo, porque si nos quedamos en el miedo, esto nos estancamos y la sociedad avanza, la tecnología avanza, la forma en la que accedemos, la información avanza y tenemos que incorporarla. Y creo, sobre todo, enseñarle a los estudiantes que hagan un uso responsable también de la IA, ¿no? Como que, bueno, que aprendan la responsabilidad que tiene utilizar estas herramientas. Sí, también no le podemos pedir a los estudiantes algo que no hacemos nosotros, porque la realidad es que una cosa que es un desafío es que se lanzan herramientas y no le piden permiso a nadie. Y vos, no es que yo sugiera que una empresa tiene que pedirle permiso a alguien para lanzar un producto, no es una cuestión de libertad de competencia, libertad de mercado, pero así como un medicamento se nutre de la innovación, la industria farmacéutica es una industria altamente innovadora, pero antes de lanzar un medicamento, vos tenés un montón de test, un montón de pruebas, el desafío que nos plantean los avances de las empresas que todavía no tienen un marco legal en el cual desplegarse, es que no se saben cuáles van a ser las consecuencias de tener esta IA, que todas las personas tengamos esta IA en el escritorio. Y así como en el pasado no se regulaba que la gente fume y se fumaba en los consultorios médicos y hoy nos parece impensable, bueno, tal vez el día de mañana vamos a decir, capaz no está bueno que un estudiante de primaria tenga una IA de este tipo, o va a tener una de un tipo y no otro tipo, entonces creo que también pedirle a los estudiantes un uso responsable de la IA cuando ni siquiera los adultos sabemos cómo hacer tener un uso responsable de la IA es desafiante. Ahora, un uso responsable de la IA en un punto ¿qué es? es no uses fuentes diciendo que, o sea, como que no, uses autores sin citarlos, entonces le tienes que preguntar a la IA y después ir y ver si eso existe o no existe googlando en Google Académico, por ejemplo, o no uses la IA para escribir algo que no escribiste y diciendo que es tuyo, como no tendrías que prevenirle a tu mamá o a tu hermano mayor que haga un ensayo. En definitiva, los valores fundamentales que le tenemos que pedir a los estudiantes para el uso de la IA son los valores fundamentales, punto, de la vida, o la protección de datos personales o el derecho a la privacidad, son derechos humanos, entonces cuando se piensa en la IA y qué derechos debemos proteger con la IA o cuál es un uso ético de la IA, no hay que inventar nada. En todo caso, a lo que nos desafía la IA es a una nueva escala, a una masividad de la posibilidad de violar esos derechos y la dificultad de los organismos de control de, de alguna manera, bueno, hacer un seguimiento de eso. Pero si vos pensás en tu conducta en el día a día, o en la conducta de todos en el día a día, no es que vos te estás portando de una manera u otra porque necesariamente te controlan. Vos tenés un comportamiento ético porque pensás que eso es lo que hay que hacer. Esa es la manera en la cual hay que moverse en la vida. Entonces, con respecto al uso ético de la IA, para mí lo fundamental es esto, es inculcar estos valores dentro de los estudiantes, ¿no? Guau, me dejaste como ahí pensando. Y acá en la Argentina, específicamente, porque la situación es, ni siquiera te digo en términos legales y demás, es diferente en todos los países, no hay una regulación a nivel mundial, pero en el caso de acá en Argentina, ¿cómo es la situación de la inteligencia artificial? ¿Cómo se está abusando? ¿Qué puedes contarnos? Bien, en Argentina la verdad es que es muy interesante el progreso que hay como en un montón de ámbitos, desde cómo se leen determinados estudios para acompañar a los médicos, para detectar enfermedades, se está avanzando, hay un proyecto precursor para analizar causas judiciales para, por medio del análisis del texto, detectar situaciones no declaradas o no reconocidas de violencia de género, porque se aparece en determinadas palabras, capaz la víctima de violencia de género, capaz no lo nombra como violencia de género, pero lo es, no sé, hay cooperativas de programadores desarrollando herramientas de inteligencia artificial como Erics para empresas de automóviles, después hay una empresa de origen argentino, pero que ahora está en Inglaterra, que por medio de un test muy simple ayuda a prevenir enfermedades coronarias, o sea, la verdad es que está pasando de todo acá en la Argentina y una de las cosas que discutíamos recién en la conferencia es que en Argentina se hizo una de las conferencias anuales más importantes que reúnen los expertos de inteligencia artificial en 2015, que Vanina Martínez es una de las dos latinoamericanas que está en el Consejo Asesor de Naciones Unidas, que organizaciones como Fundación Vía Libre, que está en Córdoba, contribuye a pensar qué pasa con los grandes modelos de lenguajes y cómo eso puede sesgar la información que compartimos, o qué pasa con los datos personales, así que creo que el campo de la inteligencia artificial en la Argentina, tanto desde el punto de vista de los desarrollos, como desde el punto de vista del aporte al debate público, es súper, súper fértil. Guau. Bueno, ya para ir cerrando y teniendo en cuenta que este congreso internacional se llama INNOVA, EDUCA, te quería preguntar qué soluciones innovadoras nos pueden traer las inteligencias artificiales, es re grande la pregunta, no vas a tener que elegir una respuesta porque podemos hablar ahora de esto, pero qué soluciones innovadoras nos pueden traer las inteligencias artificiales a la vida. Bueno, un montón, un montón, un montón. Nosotros en la red de laboratorios somos 91 laboratorios de aceleración en diferentes países del mundo, que somos unidades de investigación y desarrollo, que tratamos de, bueno, de esto, de generar nuevas soluciones al servicio de las políticas públicas, y por ejemplo, no sé, hay laboratorios que están usando inteligencia artificial para analizar los comentarios de los usuarios de TripAdvisor y para eso ayudar a mejorar las estrategias para captar turistas de las determinadas ciudades, a partir de lo que comentan los usuarios. Se están usando herramientas de inteligencia artificial en análisis de perspectiva, análisis de futuro, para que si nos juntamos a pensar futuros posibles, vos puedas verlo materializado e incluso, no sé, tener una experiencia inmersiva en ese futuro a partir de que la inteligencia artificial interpretó todo lo que se discutió y inventó un video. La verdad que es, y estoy dando ejemplos capaz chiquititos y capaz triviales, pero para mí lo importante es esto, es la materialidad de cómo lo podemos usar. Y en el laboratorio, quiero hablar de un ejemplo que me resultó cercano, que es que nosotros muchas veces la inteligencia, todos somos usuarios de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando participamos en redes sociales. Hay algoritmos que nos muestran una cosa versus otra y en particular en algunas redes sociales nos muestran cosas que nos provocan sentimientos fuertes para que nos quedemos mirando. Y a veces esos sentimientos fuertes lo que hacen es fomentar nuestras diferencias o la polarización. Y en la oficina de PNUD Argentina, el año pasado hicimos un ejercicio programando herramientas de inteligencia artificial para analizar los discursos de los presidentes argentinos en los 40 años de democracia y buscar los puntos en común. Eso está en una, y vimos qué temas aparecen, con qué frecuencia, y vimos que los presidentes comparten preocupaciones con independencia de las diferencias partidarias. Eso está en una web que es inteligenciaargentina.org, así que pueden acceder todos, es súper amigable, es interactiva, y me encantaría que lo vean para ver todo el trabajo que hicimos. Guau, no, tremendo. Me quedo con un montón de información, te agradezco mucho por haber venido, aparte de hablar de un tema que todo el mundo habla, pero desde el miedo, desde la preocupación, y creo que, bueno, entender que hay herramientas que nos pueden ayudar a innovar desde la inteligencia artificial, nada, me parece increíble. Y gracias a vos por el espacio. Bueno, gracias. Toma Nota es una producción original de Universidad Siglo XXI. Muchas gracias. Yitz yo. Me朝 no de paranoia. Entonces evacuándose a la TaltegadaNew Rioter News, desde la generación��� Michla.